Hola, hola mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos a un vlog más. Hoy día por aquí, estamos a día sábado. Hemos salido con mi familia ya después de almorzar. Vamos a ir a buscar algunas cositas. Ya saben que aquí está como que prohibido hablar de lo que ustedes ya saben, la noticia. Entonces, vamos a ir ahorita a unas tiendas a ver si conseguimos algunos productos que nos han faltado de comprar el día que salimos, hace dos días. Y sí, por ahí van mis bebés. Espero que se duerma porque ese niñito que ven ahí, el más pequeñito, todavía no duerme absolutamente nada. Y sí, eso es. Hoy día es un día tranquilo. No he hecho ningún video, a pesar de que me ven así bien maquillada. No me alcanzó el tiempo porque teníamos que salir sí o sí temprano. Así de que llegando a la casa voy a hacer unos videos que ya tengo pautados. Siempre hago mi lista para poder saber. Pero antes de eso, voy a enviarle un saludo muy especial y muy bonito hasta Estados Unidos, donde está una amiguita del colegio que se llama Tania. Y ella siempre me ve porque dice que se distrae y la relajo de repente en su centro de trabajo. Así que Tania, un besito y muchas bendiciones para tu bebé que está en camino y para tu niño que ya está grande. Así que sí, eso es. Vamos a seguir ahorita. Estamos yendo primero a ver una cosita aquí, cerca de mi casa. Y luego ya las llevo por las tiendas y les voy a estar enseñando a ver qué hay y qué no hay. Por ahora he encontrado algunas cosas, no todo que digamos, pero bueno, vamos a seguir buscando. Y sí, vamos en camino para allá. Mis bebés, como siempre, terremoto. Ellos van por aquí. Oh, ya se durmió el más pequeñito. Se durmió. Un minuto, sí. Con algo en su mano, no sé con qué. Y Yoshi tiene un Yoshi en su mano. A ver, enséñame, hijo, tu Yoshi. Ay, un Yoshi y un coche. Muy bien, papi. ¿Qué color es tu Yoshi? Verde. Verde. ¿Y tu carro? Azul. Azul. ¡Muy bien! Así es, mis amores. Ahorita ya me vamos a bajar en un ratito y les voy a estar mostrando por dónde voy a estar. Miren qué bonito es este... ¿Cómo se puede decir? ¿Parque? Es un parque así. Es un parque. Sí, es un parque. Sí, es un parque. Detrás de la casa que hemos venido a mirar. Bueno, ahorita los árboles están así, todos feitos, por lo que no estamos realmente en la primavera fuerte o en el verano. Acá está mi hijito. Hola, Yoshi. Hola. Hola. Hola, mamá. Hola, mamá. Miren, vean lo grande que es por allá. Súper grande. Súper bueno. Ay, qué gracia. Nos estamos viviendo acá con mi suegra, mi perrito. Es de perrito. Jacob, no. No juegues con el vacín. Hace mis posts, me sigo jugando. Un ratito viene mi suegro porque lo he comprado. Dice, acá hay una comida muy famosa. Es pescado con papas que le dicen fish and chips aquí. Eso es muy popular aquí en Inglaterra. Pero les voy a confesar algo. Yo desde que llegué, la primera vez que mi suegra me acordó que me invitó cuando llegué aquí a Inglaterra. No me gustó. No sé, me parece que es mucho. O sea, la porción es muy grande. Siento que es mucha grasa. Y no sé, pero no me gusta. No. Desde antes. O sea, no es que yo me antoje ahora que no me gusta. Pero nunca he sido de mis platillos favoritos. Y mi suegra me dice, pero ¿por qué? Si ya llevo muchos años viviendo aquí. Y no, o sea, no como eso. Y mi suegra justo ha salido para comprar eso. Porque estamos aquí todos reunidos. Pero yo no sé qué voy a comer ahora. Voy a ver una ensalada con un pollito o algo así. Algo que me gusta. Pero miren, ahí hemos parado. Ahí hemos parado el carro. Y ahorita debe estar por llegar mi suegro. Mi hijo está jugando. Miren, mi hijo ha sacado todos los carbones de ahí. De eso, de que venía ahí en la chimenea. Y ha empezado a jugar. Este niño es terrible, Dios. Mi suegra se ríe. ¡Eso es lo que se ha hecho! ¡Eso es por todas nuestras preguntas! ¡Estás estando, ¿verdad? Estás aprendiendo sobre estandar. Jacob está aprendiendo a estandar. ¿Qué piensamos mientras estamos dancinando? ¿Puedes hacer tu bumb wiggled out? Como lo hiciste cuando no tenías una nappa. ¡Dale a tu mamá tu bumb wiggled. ¿Yosua? Miren a Jacob. ¿Qué ha hecho Jacob? Miren la carita. Cómo se ha echado todo de chocolate. Jacob, mira. Se ha pintado el cabello de negro. ¿Cómo están ustedes, mis amores? ¿Por dónde están? Bueno, es otro día. Estoy aquí con mis hijos. Que están terribles. Le puse este babero así. Porque se me dejó mucho este niñito. Miren cómo juegan y pelean. Mis amores. Solo quería contarles que todos por aquí estamos bien dentro de lo que cabe. Tenemos las cositas que necesitamos. Yo, como siempre, estoy aquí con mis bebés. Mi esposo, gracias a Dios, está trabajando ahora desde casa mayormente. Porque si muchos no saben, él trabaja en Londres. Entonces, ahora, bueno, ahora no. Ayer, el primer ministro declaró que los que trabajaban en Londres, pues, tenían que trabajar desde sus casas para poder prevenir cualquier cosa. Ya saben. Así de que, sí, ahorita estamos aquí todos. Estoy con los niños. Ellos, como siempre, están jugueteando. No he tenido mucho tiempo de hacer videos porque de verdad he estado... No me he sentido muy bien anímicamente. Así que, bueno, no he podido hacer videos y el hecho de ahora estar solamente en la casa. No me quejo de eso, de estar en la casa. Pero ya saben que a veces salíamos los fines de semana, pero ahora parece que todo eso se va a cancelar. Y nos va a servir, creo, mucho más como para estar juntos, juntos en familia. Para pasar más tiempo, disfrutar más de nuestros hijos juntos. Por acá están ellos. Ya saben cómo son estos niñitos. Están gritando todo el día. Y, sí, perdón que me muestre con esta cara, pero no he estado bien, como les digo. Me entristece de todo lo que sucede. Me preocupo mucho, sobre todo por mis hijos. Pero, bueno, ya pasará en algún momento. Saben que también aquí es muy estricto ese tema, así que no lo voy a hablar mucho. Hola, mi amor. Y, sí, vamos a ver qué actividades hago. Voy a estarles enseñando también recetas de las que voy a estar preparando, ya que voy a estar solo dentro de casa. Disculpen todo el ruido que hacen mis hijos, pero ya saben que ellos siempre están aquí conmigo. Entonces, es un poquito difícil hacer que hagan silencio porque no es hora que duerman, así que están despiertos. Y, sí, quise aprovechar en hacer un poco este vlog para preguntarles cómo están ustedes, qué novedades. Bueno, que me cuenten a ver cómo están pasando. Yo espero de todo corazón que todos se encuentren muy bien. Dentro de un momento que venga mi esposo, voy a estar haciendo video también con él, para que él también pueda estarles contando sus apreciaciones o estarles diciendo lo que él siente o piensa de todo lo que ahora estamos pasando. Y, sí, por otro lado, vamos a suspender lo que estábamos yendo a ver lo de la casa y eso, porque ya saben que no podemos salir mucho. Y mi bebé ahorita está que llora porque seguro que quiere comer, así que ya les sigo mostrando qué es lo que voy a hacer de cena, porque ni tengo idea qué voy a hacer hoy día para la cena. Miren por aquí, este pequeño niño está gritando, me viene a pedir que yo lo cargue. No sé si quiere dormir, ya llevo la hora de dormir, ya llevo la hora de dormir, papi, ¿sí? Ya llevo la hora de dormir, mi amor. Vamos a dormir, ¿quieres ir a dormir? ¿Vamos a dormir con mamá? Y así transcurre nuestro día en la casa. No hemos podido salir a ninguna parte. Aquí están mis bebés. Él está practicando porque, en realidad, a él no le gusta tomar nada que sea en mamila, en biberón. A él no le gusta, pero está practicando. Se lo echa por la cara, por donde quiere. Pero, sí, miren, así estamos nosotros. Afuera hace un día bonito. En realidad, no está muy oscuro. Pero no puedo sacar a mis hijos. Así el día esté perfecto. Estamos bien aquí en la casa. Dentro de un rato, mi esposo va a hacer unas galletas de chocolate con chispas. ¡Ay! No, 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 no. ¿Qué haces? Mira cómo se echen toda la cara. A ver, toma. Toma, toma. Me doy a penitas, pero no quiere este bebé. Dale un besito. A ver, le... Dale un beso. Dale un besito. Dale un beso. Bueno, por acá llegó la hora del almuerzo y mi esposo y yo vamos a comer ceviche. Conseguí estas yucas, le dicen en Perú, le dicen yucas a esto. Conseguí en una tienda india y con un poquito de choclo. Pero yo sé que no es el choclo peruano. Un poco de plátano frito o chifles y ceviche mixto que he hecho. Así que espero que ustedes también estén disfrutando. Yo he hecho esto porque el pescado ya lo había comprado mucho antes de que... Ya saben, ¿no? Se escaseen las cosas. Así que conseguí. Y ya hoy día era el día que tenía como que comerlo. Así que lo he preparado. Y ha salido súper rico. Espero que si ustedes van a almorzar también tengan buen provecho. Y recuerden que esta receta de ceviche la tengo en el canal. Tengo dos recetas. Una que hice yo y una que hizo mi esposo. Así que les voy a estar dejando abajo en el link compartiéndoles ambas recetas. A ver. Por aquí mi esposo está preparando unas galletas de chocolate con chispas. O galletas con chispas de chocolate. Así se dice. Solamente ha necesitado harina, mantequilla. Las cantidades se las voy a estar poniendo debajo por si quieren hacer. Sin sal. Sin sal. Hasta hacer una masa uniforme, ¿no? Pero con la mano siempre o con una cuchara. No, en una cuchara. Son una cuchara. Ok. Después va a meter la mano. Sí. Y normalmente de esto van a salir como unas seis galletas grandes. Él ya tiene su medida. Él hace su medida. Yo la verdad es que nunca he hecho galletas así. A él le gusta hacer porque a mis hijos les encanta. Sobre todo a mi hijo mayor le fascinan las galletas. Así que ya tenemos por allá preparado todo. Hemos puesto papel manteca, le dicen a esto. Papel engrasado, papel grasa. No sé cómo lo conozcan ustedes. Y aquí vamos a ir poniendo. Son seis galletas. Son más o menos así. Son de regular tamaño. Aquí irían unas cuatro, creo. Y dos aquí, y dos aquí. No sé. Es limpiar mis manos bien. Ahora ya limpiaste bien tus manos. ¿Y qué vas a hacer? Bueno, ahora vas a amasar con tu mano. Miren por aquí ya salieron las galletas. Ya se enfriaron. Y yo aproveché de ir a darme un bañito. Y miren cómo han salido. Están súper ricas. Tienen esto. Lo blanco que ven aquí son chispas de chocolate. Pedacitos de chocolate. Ahora vamos a disfrutar de esto. Vamos a mirar televisión. Y les voy a enseñar ahora cómo están comiendo mis bebés. Por aquí está mi hijo. ¿Está rica la galleta, Yoshi? Sí. Sí, papá hizo galleta. Y miren por aquí a este chiquitito. Jacob, ¿te gusta la galleta? ¿Por qué me tiras la galleta? Tiro la galleta al piso. Ahora mami lo recoge, ¿ya? Come, Yoshi. Miren por aquí este niñito ya terminó de comer. Jacob, mira, mira mamá. Ya te echaste todo el pelo, hijo. ¡Qué cochino! ¿Y tú, hijo? ¿También estás sucio? ¿Terminaste? ¿No quieres? ¿Quieres agüita? No. ¿Sí? Ok. ¿Y tu hermanito? A ver su cara. Oh, miren lo que se ha hecho. Ahora tengo que llevar directo a bañarlo. Miren, nosotros por aquí ya vamos a cenar algo ligero nada más. ¿Este es un pan indio? ¿Sí? ¿Cómo se llama? Nom bread. Nom bread. Ok. Un pan. Anyway, tiene culantro. ¿Qué más tiene adentro? Adentro. Esto, solo culantro. Bueno, no sé. Y esto aquí le dicen hummus, pero en realidad es como los garbanzos. En Perú se llama garbanzo. Estos son los garbanzos ya sancochados. Lo hacen como una pasta con pimientos rojos. También lo hacen a veces con chile, o sea, que pique con picante. Y sí, eso es lo que vamos a cenar nosotros por aquí. Bueno, mis hijos ya van a comer luego algo diferente. Y vamos a hacer un salud porque estamos en la casa todo el día juntos. Salud. 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 Salud.